Varios días de angustia, por fin serán repatriados los casi 400 ciudadanos canadienses que se quedaron varados en nuestro país debido al coronavirus. Nuestra compañera Carmen Alvarado se encuentra con ellos y nos amplía la información. Muchas gracias compañeros por el pase. Efectivamente me encuentro en los exteriores de la Embajada de Canadá. Como ustedes pueden apreciar en imágenes, ya se puede observar una larga cola de ciudadanos y también residentes canadienses que ellos están esperando precisamente para abordar uno de estos buses que se han colocado en toda esta avenida. Son aproximadamente 10 buses que los va a llevar hasta el grupo aéreo número 8 para que ellos puedan tomar un vuelo hacia Toronto. La información que tenemos, hemos verificado, es que a las 13.45 aproximadamente va a salir este vuelo y en ese sentido todos ellos han tenido que primero registrarse en esta mesita que se ha instalado precisamente frente de la Embajada de Canadá para que ellos puedan enseñar sus pasaportes y también una documentación oficial por parte de la Embajada para que ellos puedan acreditar que efectivamente han sido seleccionados para este vuelo que se va a realizar el día de hoy. También lo que nos han comunicado es que hay dos vuelos más, el otro vuelo va a ocurrir el día jueves. Pero para darnos más detalles acerca de todo este despliegue de seguridad también nos encontramos con el gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, el señor Abdul Miranda. Señor Abdul, muy buenos días. Bienvenido a 24 horas mediodía. ¿Cuál es este contingente que se ha desplegado aquí para ayudarle, el apoyo logístico que se está dando la Embajada de Canadá? Esta coordinación ha sido entre el alcalde de Miraflores, el doctor Luis Molina, con el embajador de Canadá, para que la Policía Nacional y personal de seguridad ciudadana de Miraflores brinde todas las garantías necesarias a estos más de 400 ciudadanos canadienses que el día de hoy van a ser embarcados en estos buses y traslados hacia el Grupo 8 del aeropuerto Jorge Chávez. Y acá, como ustedes pueden ver, hemos aislado la zona, estamos dándoles todas las garantías necesarias de seguridad y que esta actividad de que se puedan embarcar sea rápida y puedan salir de una vez hacia su país. Correcto, muchas gracias por la información. Efectivamente, son 400 ciudadanos y residentes canadienses que van a volver hoy a las 13 y 45 sale el primer vuelo a Toronto. Lo que también es bueno reiterar es que va a haber también una segunda tanda, un segundo grupo el día jueves. Y que toda esta inscripción y toda esta información se va a dar a través de un comunicados oficiales que está brindando a través de sus canales de información la Embajada de Canadá. Compañeros, esta es la información que tenemos a este momento.